¡Ey! ¿Pero qué onda? Buenos días, ya amaneció gracias al Eterno, ya es tarde ahorita, les comencé grabando bien tarde, oigan, desperté tardísimo, tuve una noche bien loca, ni para qué les cuento las grandes locuras que estuvieron ocurriendo acá. Pero gran parte de eso es que Mimi ayer se puso un poquito enferma, entonces Dania despertó por ahí en la madrugada, no recuerdo ni qué horas eran, y vino a decirme que la perrita se quería subir con ellos a la cama, y no los estamos dejando que la lleven a dormir al cuarto de ellos, pues por obvias razones, por si se les llega a caer de la cama, si la llegan a aplazar, ya saben. Entonces vino a traérmela, sacó su camita, y pues ya se imaginan la caminadera, de ahí Samuel ya no se quiso dormir, se vino a dormir al cuarto con nosotros, y otra cosa que les quiero decir, los de la compañía Bagote nos mandaron instrucciones como conectar bien la aspiradora, al parecer conectamos al revés algo, y por eso es que no prende la aspiradora. Ojalá que ahora sí lo haga, quién sabe si sí lo va a hacer o no, este, David le está dando la vuelta, entonces ojalá que ya con esto funcione, y me siguen preguntando también cuál es la freidora que estamos usando, la misma compañía, yo les dije que ellos me la regalaron, y es de la freidora Air Fryer Bagote. Le voy a decir a David, David, por favor, les pones el link aquí en la parte de abajo por si alguien quiere entrar a verla, y 100% les puedo decir yo que funciona de maravilla. Ya saben que David es un amante de las alitas, y me ha dicho que son las mejores alitas que ha comido, y es por la textura. Ya saben que la textura tiene mucho, pero mucho que ver con la comida, y la freidora esa fríe por fuera, deja todo así como bien crujientito, pero por dentro sigue estando húmedo el pollo. Bueno, entonces, David, uf, cada rato, ¿estaba totalmente al revés, David? Eran esas cosas que estaban al revés. Ah, caray, ah, ¿el palito ese? Uh-huh. Uf, ojalá que ya funcione, porque sí prende, pero no, no aspiraba, o sea, no arrancaba. Ok, vamos a ver. Ay, David, tienes el pecho peludo de fuera. Ahí está, ¿ves? Ya Bagote se ve aquí enfrente. A ver. Y... Ah, guau. Estaba cortado al revés. Era nuestro error, entonces. Ok, la voy a sacar al ratito. ¿La apagas por ahorita, porfis? A ver. Allá a la derecha es una pelucita. Ah, ya. ¿A dónde a la derecha? A la derecha, a tu derecha, a tu derecha, a tu derecha, a la derecha, a la derecha. ¿Ya ves? Aquí. Derecha, derecha, ahí está. Uy, ¿cómo le viste con la meloma? ¿En serio? No, no sé. Bueno, más al ratito la voy a sacar y quiero poner harina en el piso y quiero succionarla. A ver si es que funciona. No, ¿saben qué harina? No, porque dice las instrucciones bien clarita, bien clarito, que no la utilice uno para recoger como... Ya saben, cuando uno tumba una pared, que no lo use como para recoger ese tipo de polvito. Y no sé si la harina vaya a caer sobre esa categoría. Oh, oh, se me muere la pila. Déjenme ir por otra pila para la cámara. ¿De cuál tortilla? Me preguntas a mí. Mamá, ¿me cocinas una tortilla? No hay de harina, nada más de maíz. ¿Quieres de maíz? ¿Cómo vas a ver tortilla? Ve y mírala. Es que ya sé que no te gustan esas de maíz. Ay, mis hijos no son de Jalisco. Ni de Nayarit. Ven, me dice, quiero nada más una tortilla regular. Sammy, no, mi amor, no hay de harina. Se terminaron. Al ratito voy a la tienda, ¿sale? Y esa cara tan triste por tu tortilla de harina. Al ratito te voy a dar algo más. No de... Ya. Se fue encerrar. Llegó el calentón que vamos a estar utilizando dentro de Jovita. Y acá arriba, ¿quién sabe qué habrá llevado? Llegado. ¿Quién sabe qué encarga a David? El calentón es para cuando nos bañemos dentro de Jovita que el agua no esté fría. Yo no sé por qué les digo. La otra vez por eso fui a grabar a David cuando yo sabía que se había acabado el agua caliente de la casa. Odia, David, el agua fría. Incluso aunque el clima esté tibio afuera, David se quiere bañar con agua tibiecita. Déjenme. Sammy. ¿Qué? ¿Quieres una tortilla de maíz? Sammy. Sammy. Ábrele. No hay, Sammy. Ya se acabaron las de harina. Es que a la fuerza quiere el de... No hay, no hay. ¡Sammy! ¡Sammy! No, Samuel. Le estoy hablando a Samuel. Es que quiere tortilla de harina, pero no hay. Y le digo que si quiere una de maíz, pero no. Se fue corriendo. Ya sabes, es bien dramático el Samuel. ¡Ah! 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 ¿Qué será esto? Unos champiñones. Nunca los había visto. Nunca había visto esto. Esto... Y es de metal, ¿eh? Y es para lavar. Está aquí en la sección donde están los jabones. Se me hizo súper curioso. Veinte con noventa y nueve. ¡Órale! ¡Qué interesante! Lidia, pero si ya tienes tú un lavadero. ¿Ya tengo un lavadero? ¡Miren! ¡Ándale! Estas cosas están súper deliciosas. Traen pedacitos de sábila. Y esa dice que es sabor nata de coco. Hay de muchísimos sabores. ¿De qué quieres tú, David? Lo agarramos de uva. Mmm. ¿De... ¿Tanzana? No, es leche. Liche. Liche. Ok. Y uno de uva. Ok. Yo voy a agarrar este. Y uno original. Oigan. Que me doy cuenta en el recibo. Aquí lo traigo. Y la muchacha no me cobró los nueve cocos que agarramos. Nada más me cobró uno. Pero yo le dije. Son nueve en total de ellos. Y... Pues sí, porque siempre lo hacemos así. Siempre los dejo en el carrito para no bajarlos. Y nada más me cobró uno. Entonces ahorita que llegué al carro ya veo el recibo. Y me di cuenta que nada más me cobró uno. Pero llevo nueve. Entonces le vengo a decir. Lo único que me dice el día es que le da miedo. De que vayan a regañar a la... A la muchacha que no me cobró los nueve cocos. Entonces pues bueno. A ver qué pasa. Deseen la suerte a la muchacha. Listo. Ya pagamos por nuestra coquiza. Ahora sí. Este... Cuando estaba ahí. Dije. Ah, ojalá que no venga ningún gerente ni nada. Para que no... Para que no sepan que la muchacha no lo vio. Porque pues... Pues no los vio, ¿verdad? Y que se arrima ya un señor rápido. Y dije. Oh, oh. Y de repente empezaban a hablar en un idioma asiático. Ah... Y de repente la muchacha. Le daba como golpecitos a la mesa. No sé por qué. Aría tan, 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 tan. Cuando le estaba explicando. Y lo que pasó fue que. Como compré nueve de ellos. Nos los dan a un precio más barato. ¿Qué estará pasando? Van al centro, ¿verdad, David? Fueron unas 10 patrullas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Mamá, ¿y van a... Mamá, ¿y van a... A ver... Sí, mi amor. ¿Qué onda? Cerraron la calle, ¿verdad? Sí, Daniel. Todo mundo y su abuela está ahí. Ah, qué caray. ¿Qué están haciendo? Sí, cerraron toda la avenida. ¿Son los soldados? No, por bien, no me pareció como para pelear. Ah, caray, sí. Sí, mira, se están poniendo... Sus ropas. Ah, ya ni los grabé bien. Estaba grabando el cerro y no me di cuenta. Voy a ir a comprar comida aquí. El China Oath. Pero, pues, no les puedo grabar porque voy a tener las manitas ocupadas. Ah, creo que llegas y te atienen ahí enfrentito. Antes te metías, le abrías a otra puerta que estaba aquí y ya acá te atendían. Vamos a ver qué pasa. Mirenla, Lidia, ¿eh? Mírenla cómo está. Tráete un platito, mi reina, para comer. Sí, baby. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Más, sí, sí. Más, sí, sí, sí. Más, sí, sí. Más, sí, sí. Más, sí, sí. Sí, sí. ¿Tú te darías un minuto? Sí, sí. Más, sí. ¡Suélo en el cielo! Sí. Lo que pasa es que la perrita tiene vómito y diarrea y le preguntamos al veterinario que le damos a mucicilina lo que no sé es cuanta mucicilina aún, entonces aún no me responde entonces estaba preparando eso pero no lo voy a dar hasta que me responda Te gusta hablar solo, verdad? Muy pero muy malas noticias Mimi es el segundo día que está enferma del estómago y hagan de cuenta que al principio yo pensé bueno, es que al principio comenzó nada más como que el vientre se le estaba inflamando como que la pancita de estar así pues como un cachorrito de pronto ya tenía la barriguita más grande más grande y luego ya de pronto ayer cuando ya llegó David de México este, traía la pancita yo creo como así, no les miento al principio como una bola de golf y luego al rato como una bola de tenis el estómago súper inflamado y ayer ya no anduvo juguetona más que un ratito y de ahí el resto del día se la pasó acostada, acostada, acostada este, cuando Daniel hablaba si salía de la jaulita pero en cuanto a tener la oportunidad otra vez iba a acostar y luego hoy más, más diarrea y vómito diarrea y vómito y así ha estado todo el día le hemos estado dando suero porque pues fue lo que nos recomendó el el veterinario y hace rato David se contactó con el veterinario y luego de pronto resulta que nos había dado una pastilla bien linda, bien curiosita estaba así de este tamaño y dijo que le diéramos la mitad el jueves nosotros trajimos a Mimi no recuerdo si fue el lunes o el martes y dijo que el jueves de esa semana le diéramos mitad de ese huesito que era un desparasitante ok, y dijo y la próxima mitad se la dan el próximo jueves que es este jueves hoy es martes de la próxima semana entonces en dos días le tocaba el otro la otra mitad de huesito ok y la otra las otras vacunas que le faltan dijo que se la lleváramos dijo de cuando la tuvimos dijo en dos semanas traiganmela ok, perfecto apenas va una semana este entonces falta otra semana David se contacta con él hace rato y le dice oye fíjate que la perrita tiene esto bla 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 y le dice ya le diste la otra mitad del huesito y le dice de la pastilla del desparasitante y le dice le di la mitad como me dijiste pero pues la otra mitad toca en dos días no, dásela ya fue así como un poquito como que no me dijiste que en dos días ok, está bien ya se la dimos y hagan de cuenta que dice dale amoxicilina y ya le mandó David video también y le mandó dice ay, si trae la panza muy muy grande entonces dice hay que traer gusanos lo que pasa es que cuando se sienta Mimi hagan de cuenta que se empezó como a arrastrar de trasero así y hagan de cuenta que se trata como de rascar entonces dice es que no es normal no es normal ok y otra cosa que se nos hacía un poco rara era también que por ejemplo David le preguntó ok, ¿cuánto de amoxicilina? un gotero pues puede haber muchos tamaños de goteros y por suerte gracias al eterno compramos hace tiempo amoxicilina extra porque cuando los niños se nos enfermaron hace ya mucho y teníamos todo uno entonces le dice David que sí, sí teníamos este es de niño sí, esa está perfecta dice porque pues como está chiquita eso es lo que necesita pero ha estado vomitando comiendo pero sigue tomando el suero y ahora trae como una temblorina o sea, está temblando está temblando y nos pidió que mañana se la llevemos para que le termine de dar sus vacunas o sea, las vacunas que le tocaban hasta el próximo hasta la próxima semana se las va a dar una semana antes entonces pues ya hasta este punto le digo a David ya no sé qué hacer mejor me decía David vamos todos a Nahuales pero el otro día David se quedó ya vieron como que fueron cuatro horas parado ahí en fila y en el carro pues ya tarde en la noche fue hora y media entonces le digo a David pues a qué vamos nada más prácticamente a solear a los niños o traerlos ahí manejándolos y le digo pues ya que andes allá de paso pues aprovechas a ver si te puedes contactar con el dentista y te hacen otro trabajo que le hace falta y le digo y pues se van tú y Mimi y pues a ver a ver qué platicamos ahorita David y yo a ver qué platicamos más ha sido un día bien raro les digo desde ayer Dania también se despertó ella en la madrugada que la perrita no nos dejaba dormir y creo que le está doliendo la pancita porque cuando se enrosca ya ven cuando los perritos hacen así y se enroscan pues hagan de cuenta que no se acuesta totalmente como que medio está sentada y como de lado entonces le dije a David creo que le está molestando su pancita y pues bueno vamos a ver si el eterno quiere ojalá de verdad ojalá que no no se vaya a morir pues porque yo veo a los niños bien encariñados y aunque no lo crean aunque han sido poquitos días de que ha estado aquí que cerca de la semana o ya la semana se siente feo se siente feo nada más verla estar sufriendo de verdad se siente feo es como y luego aparte como está tan pequeñita pues es un animal y no se puede saber qué es lo que necesita exactamente es como cuando uno tiene un bebé hagan de cuenta que llora y uno no sabe qué darle entonces pues de verdad espero en el eterno que la hagan la noche y que sobreviva porque pues ya hagan de cuenta que ya nos hacíamos viajando con ella ya nos hacíamos ay la bolsita y ay que estoy aquí para allá y oh va a ser bien feo de verdad que no la vaya a hacer entonces bueno a ver qué pasa mañana ya les comparto estas noticias muy tristes de verdad hace rato pasé yo creo como dos horas nada más sentada ahí en la jaulita cuidándola pues fuera de la jaulita no hay adentro con ella cuidándola y cuidándola nada más viendo que cuando vomitaba hubo varias veces que dicen que es normal que se coman otra vez el vómito pero esta vez yo lo estaba recogiendo y nada más cuidándola este y también como le pusimos unas little pads que son para entrenar los que hagan pipí popó ahí esas como telitas azules este cuando no alcanzaba a llegar la pobrecita porque pues si se está entrenando súper bien hagan de cuenta que se baja de la camita y le corre pero ya cuando no alcanzaba a llegar la pobre pues entonces estarle limpiando para que tenga su jaulita bien limpia entonces no sé qué va a pasar de verdad bien mala onda esto de modo ojalá de verdad y pues bueno mañana no sé si les digo vamos a Nogales pues nos acompañan y si no pues ya estarán acompañando a David y a Mimi y le digo a David pues me voy a quedar aquí en casa porque de verdad ya vieron hace rato que veníamos en el freeway al parecer están haciendo a las puras bajadas así como de la autopista del freeway este están cerrando las calles del centro porque pues todas las este protestas y todo lo que está habiendo entonces le digo a David prefiero no andar en la calle ahorita para nada porque la verdad yo no sé qué pueda pasar prefiero quedarme en casa con los niños y pues bueno ya les platico gracias por habernos acompañado fue un día bien raro de verdad ahorita me siento como zombie porque les digo que no dormí bien ayer y pues bueno ok gracias en verdad gracias y de verdad les pido un mega favor que si lo sienten en su ser en su si tienen ganas de ayudarme por favor les pido que me ayuden a pedirle al eterno que no se vaya a ir Mimi de verdad es como ay ay no es como cuando la conejita se le fue a Dania también que se murió y hasta el día de hoy todavía hay días que Dania como que ya no le llora pero si como que se queda calladita y obviamente es un sentimiento feo que le deja ahí y pues ahorita hoy me siento bien mal por ella entonces bueno por favor ayúdenme a pedirle al eterno y pues que se haga su voluntad porque pues hasta este punto ya no podemos hacer nada más que ver que nos dicen mañana bueno me despido nos vemos ya les estoy avisando mañana a ver que sucede